Creo que tiene razón, un alma puede mejorar Creo que él vio la luz, cumple lo que dices tú para Que alguien no tenga una oportunidad, no le demos la espalda sin mirar No pienses que esto simple es, hay consecuencias que no ves Eso no es así, vamos Charlie, contrólate No es que no lo ves, no porque sus vidas terminen ellos No pueden cambiar ya su final, escapar del fuego infernal Yo sé que así lo quieres ver, hay tanto que debes saber Esto no se puede defender, es una ramera insalvable Nada que hacer, solo sabe coger, está inútil, solo es culpable Asqueroso, profano, escaso, cerrado, olvidas tú que el infierno es eterno Solo hay una vida, no tienes salida, debo confesarte Quiero ya exterminarte Espera, ¿qué es lo que dices? A ver si entendí Dices que irás y los matas ¿No sabías? Esto está por explotar ¿Qué problema hay? Dime que esto no es verdad Al ser yo más grande, soy la responsable Escucha, esta fue una decisión compleja Quería evitar de la angustia que trae ser la delegada Y pensar que te admiraba bien Yo no preciso de tu ayuda No me des tu protección No fue virtud, sino mentira Fue tan ingenua De pensar que practicabas lo que predicabas Es lo que yo pensaba Si el infierno es eterno, el cielo puede esperar En mil días es lo que hacen y aún así pueden reinar Ya no hay más tonos grises si no haces lo que dices Si causas sufrimiento por el placer de matar Dicen no te fíes de un ángel Como ella ¡Qué valor! Deberíamos irnos ¡No! No lo ves, tan cerca estoy Cambio la suerte y está a nuestro favor No te hagas la poderosa No pensaste que tu noviecita puede mentirte No matan, por favor ¡Qué más da! Confiésale que eres un ángel ¡Como yo!